Y en los próximos días, 40 buzos profesionales realizarán una singular e importante labor de limpieza oceánica. Estos son los detalles. Un grupo de 40 buzos profesionales realizarán los días 19 y 26 de septiembre una jornada de limpieza en el fondo del mar, en las cercanías de las playas encenadenses más visitadas. El objetivo es rescatar llantas y otros desechos que se encuentran en el lecho marino y generan un grave problema de contaminación. Un grupo de ambientalistas que estamos trabajando en este proyecto de limpieza submarinas, son el grupo de SEMA, que son instructores de buceo. Está el grupo de Alamarca también, la tienda de buceo. Está Terra Peninsular, Alamarina y Alapi. Todos se van a sumar para lograr esta... La intención es sacar más de 200 llantas que están en el lecho submarino alrededor del campo Kennedy y del puerto Ceperi. Carmen Salazar Guerra, regidor y coordinadora de la Comisión de Ecología del Cabildo de Ensenada, informó lo anterior y destacó que pocas veces se realiza este tipo de recolección de basura oceánica. explicó que ya se iniciaron algunos trabajos de exploración previos a esa jornada y se pretende recolectar unas 200 llantas, numerosas bujías, las cuales se utilizan como plomadas en las cañas de pescar, así como latas de cerveza y otros desechos. Este, tenemos planeado sacar 200 llantas, sacar redes, bujías, latas de cerveza y todo el tipo de basura que hay en el fondo del mar. Esperamos aproximadamente alrededor de 200 llantas, que es la parte más pesada de la basura que vamos a sacar. Puntualizó que en estas jornadas solo participarán buzos certificados y se contará con todas las medidas necesarias de seguridad, pues se realizarán inmersiones de 35 a 40 metros de profundidad, por lo que no se aceptará a quienes no cuenten con la certificación correspondiente. Se va a hacer en dos etapas, es con 40 buzos certificados. No lo hemos promocionado mucho, primero que nada, porque no queremos que vayan buzos practicantes, queremos que sea puro buzo profesional, entonces son 40 buzos certificados y son en dos etapas. La regidora hizo un llamado a la ciudadanía a estar consciente de los daños que generan estos desechos y sobre todo el impacto que aunque no puede observarse a simple vista, genera en los océanos. Agregó que en esta singular labor, además de la participación altruista de los buzos, colaborarán la Marina Armada de México, la Administración Portuaria Integral, la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, así como el 23º Ayuntamiento de Ensenada. Informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García.